Bienvenido a tu sección, el tarot de la semana. Aquí te leemos el tarot con cartas de Yu-Gi-Oh! Recuerda que si te gusta esta sección, puedes apoyarnos compartiendo y uniéndote a nuestro Patreon si lo deseas. Tienes que decir, aquí van los signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario, iniciando contigo, signo de Aries. Signo de Aries. Comenzamos con el arcano de la estrella. Aquí vemos que estás viendo algo que pronto crecerá. Una oportunidad, algo, una idea que tienes en la mente, la cual no ha dejado de crecer dentro de tu propia esperanza. Como tarot nos sale, el arquero Nemesis, Sky Striker, Dragón de Metal Raro, Dragón Armado Nivel 5 y Jarja Gear. Aquí podemos ver que por el deseo de conseguir algo como el éxito, alguna especie de objetivo como tal, el cual no dejas crecer, simplemente tomarás una decisión completamente rápida y ansiosa, la cual llevará al caos y a la desesperación. Es importante tener paz, tener calma y no irse todo por la pura ansiedad. Signo de Leo. Para tu arcano nos sale el arcano del colgado. Aquí vemos que tienes tristezas, cosas que no has curado, tal vez algo del pasado, pero tienes que recordar que las cosas que fueron antes ya han terminado, el pasado ya no está. Y para el tarot me sale Dragón Alado de Ra, Jarja Gear, el Guardia Celta, Sky Striker Ace y Después de la Tempestad. Esto es más que nada una advertencia al signo de Leo. Hay problemas del pasado que no has atendido. Sería buen momento para terminarlos o poder solucionarlos, debido a que muy pronto se volverán tan fuertes que no podrás combatir de ninguna manera contra ellos. Signo de Sagitario. Para tu arcano me sale el arcano del Ash de Copas. Aquí podemos ver que tienes un objetivo claro, algo importante que quieres cumplir. Es bueno tener objetivos, pero siempre los piso en la tierra. Y para el tarot me sale Flecha Mágica, Maga Oscura, Grenosaurus, Gojiga, Gaga, Gigo y Arrival Rivals. Bien, parece que tienes objetivos, pero también muchos miedos sobre no cumplirlos. No deberías de tanto tiempo estarte aterrando a que todo lo malo va a suceder. Las cosas buenas llegarán pronto. No tengas miedo. Seguimos con los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, iniciando contigo, signo de Tauro. Tauro, para ti me sale el arcano de... El As de Espadas. Aquí estamos viendo Tauro, que tienes un objetivo para el que no estás listo. Algo que quizás no deberías perseguir en este momento. Y en el tarot me sale para ti, Sky Striker Maneuver, La Maga Fugaz, Imduke el Dragón, Renacidos del Venga Miedo y El Ascenso del Péndulo. Signo de Tauro. Aquí estoy viendo que tú tienes una decisión, un proyecto que quieres iniciar a la voz de ya. Pero si lo inicias así sin saber nada, vas a acabar metiéndote en problemas que pudiste haber evitado con tal de no haber hecho nada. No es momento de precipitarse, signo de Tauro. Tu momento llegará, pero aún no en esta semana. Virgo, para ti me sale el arcano del sol. Cosas buenas están pasando a tu alrededor, pero puede que no te das cuenta. Tienes que poner atención a todo lo que te rodea. En cuanto a tu tarot me sale Espada y Escudo, El Insecto Come Hombres, Flash Bank, Foto León y el Guardia Celta. Signo de Virgo, parece que viene una situación a tu vida que va a hacerla dar un vuelco de 180 grados. Esto va a traer malas compañías que tú ya conocías desde un pasado. Estas vienen a traerte problemas y esos problemas prosperarán. A menos que hagas algo al respecto. No te calles, signo de Virgo. Di que no y deja los sentimientos de lado. Capricornio, para ti me sale el arcano del juicio. Signo de Tierra, parece que estás a punto de tomar una decisión que podría cambiar el destino, como lo conoces. Y las cartas del tarot me dicen que la decisión que estás pensando ya la tomaste y déjame decirte que va a salir mal. Vas a tomar la decisión equivocada y por guardar silencio vas a acabar cargando más problemas de los que deberías. Es momento de hablar, signo de Capricornio. No, pide ayuda porque sabes que la necesitas. Pasamos con los signos del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario. Y de arcano me sale el Rey de Bastos. Más que nada te veo que estás intentando luchar por algo. Pero no esperas nada a cambio, simplemente quieres ver qué sucede. Esto indica que lo peor, lo bueno, no te interesa. Y para tu tarot me sale Maga Oscura. Ninja armado del aire. Caballería Oscura. Después de la tempestad. Y la estatua detiene hechizos. Aquí veo que tienes un amor. Algo, tal vez una especie de relación que quieres que se concrete en absoluto. Pero veo que huyes de esta. Tienes miedo a que cosas del pasado, a cosas o experiencias de anteriores relaciones, se den por completo en estas también. Te hace falta madurar y dejar de querer o esperar siempre lo malo. Signo de Libra. Para ti me sale el arcano del sol. Recordemos que las oportunidades se encuentran para aquellos que miran hacia el frente y no aquellos que miran hacia abajo. Y tu tarot me dice flashback, cartas infinitas, caballero reina, rosa con tentáculos y mensaje espiritual. Tal parece que una idea del pasado pronto traerá dividendos, alguna especie de fortuna o algo en el futuro. Por desgracia tendrás que defenderla puesto que muchas malas energías vendrán intentando tomar parte del pastel. Acuario. Para ti me sale el arcano de la emperatriz. Parece que muy pronto alguien, o es que aún no te has dado cuenta, está tomando control sobre ti. Te sientes muy feliz con esta persona, aunque esta realmente está tomando el control de tu vida. Y para tarot me sale... Tortuga mordedora, maga oscura, robot booster destructors, flashback y maga oscura del caballero del dragón. Aquí lo que podemos ver más que nada es una advertencia. Ahora, posiblemente pronto caerás en un problema, más que nada un embarazo no planeado. Esto será la única forma que tiene el universo para hacerte caer en razón y que por una vez por todas madures. Más que nada es una advertencia, pero sería bueno estar preparados. Y finalizamos con los signos del elemento agua. Cáncer, escorpio y piscis. Signo de cáncer. Para tu arcano me sale. El arcano del juicio. Parece que se acerca el tiempo de tomar una decisión cáncer. Algo que probablemente hayas pospuesto. Algo que tengas que tomar. Procura que esta sea la decisión correcta. Para tu tarot me sale. Gagaga Gear, Flashback, Gojiga, Gagagigo, Gagagigo y el ninja armado del agua. Signo de cáncer. Durante esta semana, mientras estés en tu momento más descuidado, parece que vendrá algún recuerdo, algún error, algo que hiciste y que no te gusta, esto te va a traer demasiado alterado. Por suerte para ti, la calma llegará pronto, no obstante. Tendrás que desaguar ese sentimiento. Signo de escorpio. Para ti me sale. El arcano de la sacerdotisa. Signo de escorpio. Te ves en una posición elevada, tal vez de poder, te sientes mucho, pero no debes despegar los pies de la tierra. Para tu tarot me sale. Reclamación de la trampa. Arquera nemesis del subterror. El espadachín silencioso. La dama de ojos azules. Y a rival rivals. Signo de agua. Viene para ti un estado de confusión. Va a ser algo tan fuerte. Que vas a pensar que cosas buenas en realidad son malas para esta semana. No te hagas caso a ti mismo, es más, haz todo lo contrario y te irá mejor. Y finalizamos con el signo de piscis. Para tu arcano me sale. El caballo de bastos. Signo de piscis. Veo que aquí quieres guiar a alguien. Estás empeñado a llevar a alguien contigo, pero recuerda que no todos quieren seguirnos. Ni están dispuestos a hacerlo. Para tu tarot me sale. El guardia celta. Axelite. Flashbang. El guerrero mágico breaker. Y el insecto come hombres. Signo de agua. Aquí te veo decidido a guiar a alguien. A una salida que crees la correcta. Pero esta persona. No te hace caso o no vale la pena. No intentes cambiar la opinión de nadie durante estos días. Signo de piscis. Pues terminará en un rotundo fracaso. Hay veces que no vale la pena invertir energía en algo que sabes que está perdido. Y finalizamos este video. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que esto fue el tarot de la semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales abajo en la descripción. Y recuerda que si quieres apoyar este proyecto ya sabes cómo hacerlo. También puedes compartir. Nos vemos en el próximo tarot de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!